¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! Te llevo a lo que más quiero, mi corazón va con él. Aquí se queda su esposa, tan triste en su soledad, rogando a Dios que regrese sin ninguna novedad. Llega la primera carta y le arranca una sonrisa, me dice que al recordarle se le moja la camisa. Caramba, pero qué cosa tienen los hombres del mar. ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! ¡Adiós mi barco velero, te va de puerto otra vez! Gracias.